Amigos de Full TV, estamos aquí con la gran Dina Paukar, que honor tenerte aquí, 33 años de éxito. Coméntame, ¿cómo te sientes ahora? Muy feliz, gracias a Full TV por esta linda entrevista, mi amigo Luigi, muchas gracias. Sí, muy contenta de celebrar los 33 de Dina este domingo 26 en el Club Campestre Sonia Morales. Y más feliz todavía porque estoy aquí acompañada de mis hijas, de mi familia. Yo creo que la familia de Festival Musical de pronto se está fortaleciendo más aún, así que estoy muy emocionada por eso. Y cuéntanos, ¿alguna experiencia memorable o emocionante que hayas experimentado durante todos estos años en algún concierto? Sí, yo tengo muchos momentos. Voy a hablar porque ya hay, porque los años 2004, 2005, cuando iba a grabar mi producción, ella me acompañaba, muy bebita y me daba mucha penita poder, por ejemplo, yo grabo en la noche y ella se quedaba durmiendo allí al lado de las consolas y todo eso. Pues obviamente yo quería dejarla en casa, pero como es muy apegada a mí, ella no quería. Entonces, y ahora verla a mi lado ya realizando su sueño también de ser cantante. Entonces, estoy muy agradecida con la vida por ese maravilloso regalo y qué mejor pues en los 33 de Dina. Así es. Vemos varios talentos jóvenes que se están incluyendo en lo de la música folclórica. Por ejemplo, tal es el caso como Milena Wharton, quizá. ¿Qué consejos le darías a estos talentos jóvenes, no? Que sigan creyendo en ellas, que sigan creyendo en sus sueños, que sigan proyectándose a, bueno, Milena pues es una niña que nos ha representado muy bien. La felicito y que siempre le vaya muy bien, que tenga esa fortaleza en su corazón. Que de repente no se deje bajonearse por las cosas que puedan venir, porque a veces la carrera se trata de eso, ¿no? Las críticas buenas o malas te enseñan a ser fuerte y a seguir adelante, ¿no? Porque a veces uno, de repente estamos un poco bajos con la autoestima y a veces nos desmoronamos. Pero quiero decirle a ella que ella es muy fuerte y seguramente nos va a seguir regalando mucho más lauros para nuestro país como artista. Así es. Y, bueno, ahora le quisiera hacer las preguntas a tus hijas. Sí, claro. Cuéntanos. Kijay. ¿Cuál es la canción favorita tuya, o tu canción especial, por así decirlo, del repertorio de tu madre? Bueno, una de mis canciones favoritas es Falso Amor, que es una canción de puño y letra de mi mamá. Tu Recuerdo también me gusta mucho. Ella siempre suele componer canciones muy lindas que llegan al corazón. Son canciones que creo que cualquier persona nos podemos identificar. Y el sentimiento con el que los canta es muy hermoso para mí. Se me pone la piel de gallina. Yo también soy su fanática número uno. Claro, muy bien. Y cuéntame tú, ¿cuál es tu canción favorita del repertorio de tu madre también? Bueno, igual que mi hermana, compartimos el mismo cariño por Falso Amor. De hecho, es su primera canción de la autoría de mi madre. Me encanta, me encanta. Y también como interpreta temas como Madre, Qué Lindos Son Tus Ojos, Cenizas de Amor. A la autoría de grandes compositores. Pero como dice mi hermana, igual ella tiene un carisma único para transmitir las canciones. Entonces creo que eso todos lo podemos percibir y es algo realmente mágico. Para finalizar, ¿qué consejo le darías a la Dina de hace 33 años atrás? Oh, que siga soñando, que siga luchando por sus sueños, que siga esforzándose cada día, que no se detenga, que después de ese sacrificio bastante fuerte, pues vienen los frutos y viene la felicidad. Y es lo que he recibido después de todo lo que hemos pasado de esos 33 años. Nuestra primera aparición en el escenario, inexperta, de repente no he tenido un director musical, tanto para grabar ni nada por el estilo, pero yo creo que el esfuerzo, el cariño y la confianza hacia ese gran sueño hizo que lleguemos hasta aquí. Así que a Dina decirle gracias por ser Dina Paukar y gracias por ser una niña muy aguerrida, que no se detuvo y la que no quería atender su cama. Bueno, gracias de verdad por todos los momentos especiales. La felicidad más grande como mamá, como amiga, como cantante, como ser humano. Pues creo que Dina, tienen que conocerla para que sepan todas sus virtudes de Dina. Sí, tenemos defectos también, pero creo que más están las virtudes de Dina. Así que gracias Dina por existir. Ahora, ¿nos puedes cantar un poquito de tu hermosa música junto al lado de tu hija, por favor? Claro que sí. ¿Cualquier canción? La que tú quieras. Ya, todo empezó. Yo canto, todo empezó. Ya, cantamos los tres. Todo empezó como jugando. Nunca pensé quererlo tanto. Pero ya ves, te quiero tanto. Aún así, no estás conmigo. ¡Bravo! Gracias. Un saludo para la gente de Full TV. Sí, un saludo para mis amigos de Full TV, mis amigos de toda la vida. Gracias, gracias de verdad por ese cariño, ese amor. Luigi, todo lo que son parte de esta gran familia de Full TV. Un abrazo y gracias por ser parte de nuestra alegría y nuestros éxitos. Muchos besos, su amiga Dina Paukar. Guaira. Y Quillay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!